hola mis amores bienvenidos cocinando con lily gracias porque se han suscrito muchas personas les agradezco si no lo has hecho suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestras recetas ahora les voy a presentar una receta fácil y práctica ahorita que la carne está carísima pues vamos a hacer algo práctico y económico unas empanadas de chorizo con papas bueno les voy a mostrar los ingredientes vamos a ocupar queso lechuga salsa ya está la receta más seca agua y pues el relleno a papas con chorizo este ya está la receta en la receta de los pambazos ahí dice cómo hacer la papa con chorizo ahora les voy a mostrar para hacer las empanadas vamos a ocupar unos círculos de plástico de bolsa de plástico hay muchas personas que no lo saben hacer pero la mayoría de las personas sí lo hacen bueno pues nada más así y lo cortamos y ya tenemos nuestro yo lo voy a hacer como una prensa pero también lo pueden hacer a mano si no tienen una prensa pues a mano también se hace que ahora vamos a proceder a hacer la masa son dos tazas yo voy a hacer dos tazos nada más agua la necesaria para que ahorita les voy a mostrar la consistencia en la que debe de quedar la masa bueno hoy estoy muy contenta porque pasé a visitar a una amiga que quiero mucho ella maquilla ella me regaló un maquillaje el día de hoy ella siempre me saca de apuros cuando tengo una boda o algo especial se las recomiendo aparte usa maquillaje de muy buena calidad pero si tú prefieres el tuyo también lo puedes llevar en un ratito más a lo mejor ya la conocen a lo mejor no pero hoy se las voy a presentar aquí en mi canal cocinando con lily ok bueno aquí está el resultado de la masa yo le puse sal las sales a su gusto así tiene que quedar si queda muy aguada pues le ponen más más seca si queda muy dura que no esté flexible tiene que estar flexible para trabajarla sí y se mojan la mano un poquito para vamos a hacerla la bolita ya el tamaño a su gusto si pueden hacerlo a su preferencia ok estas máquinas que benditas máquinas porque lo sacan a uno de apuro si ahora vamos a rellenarlas si así miren ahí quedaron cerramos y ahorita les voy a mostrar cómo van a quedar nuestras empanadas y que les voy a mostrar otra manera para que si las quieren más así elegantitas para una fiesta le hacen aquí con un tenedor y hay para que vea o las lleven de regalo ya les dan más presentación a la empanada si miren ok bueno pues vamos a continuar friendo las empanadas ya están nuestras empanadas las vamos a poner a escurrir las ponen a escurrir una servilleta para que se les quite la grasa y ahorita les muestro cómo las voy a decorar bueno este es el resultado de las empanadas es este barato y económico como está ahorita esta situación del coronavirus la salsa y ya la voy a subir en la receta las papas también está en la receta de los pambasos bueno este me dio mucho gusto compartir una receta más el día de hoy les voy a presentar a mi maquillista migda a lo mejor ya la conocen a lo mejor no migda pasalo y me da mucho gusto que estés hoy conmigo grabando el día de hoy miren muy guapa esta maquillista gracias por invitarme de nada este pues estamos a sus órdenes para cualquier evento miren qué guapa que doli recuerden que tenemos precios accesibles este les dejo aquí con límite mi número y mis redes sociales para cualquier cosa estamos a sus órdenes ok pues muchas gracias por su atención el día de hoy yo muy feliz por tener aquí a una persona conmigo el día de hoy y bueno ahí les vamos a dejar toda la información llámenla hace un excelente trabajo contáctenla se los recomiendo bueno por su atención muchas gracias y nos vemos hasta un próximo vídeo